Con inversiones y trabajo social, la gobernación del Tolima atiende a la comunidad de Anzuategui ante la emergencia por las lluvias. Ya vamos a firmar un convenio con la gobernación para un tema de proyectos productivos, donde vamos a mirar cómo le ayudamos a unos campesinos con fertilizantes y un tema de maíz, un convenio que se ha firmado por 280 millones de pesos. Aparte vamos a firmar un convenio por 100 millones para un tema de combustible, porque necesitamos empezar a organizar todas las vidas que están en mal estado. También se ha firmado un convenio por 50 millones de pesos para el tema de adulto mayor. Y uno de 60 millones para una red de mujeres que vamos a crear en el municipio. Muy contentos, muy agradecidos con la gobernación del Tolima. Sabemos y nos da más ánimo para seguir trabajando en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando.